Bueno, como ustedes saben, la relación del país, de nuestro país con los multilaterales es uno de los temas más importantes a la hora de encarar los proyectos de desarrollo. Y a lo largo del periodo de agosto-diciembre pudimos normalizar nuestra relación y nuestro mecanismo de desembolso y de cumplimiento de metas con los multilaterales. Logrando que del total de lo que se desembolsó en el 2022, un 77% se desembolsara en el periodo de agosto-diciembre. Mejorando de esa manera la performance porque si no lo que termina pasando es que Argentina paga intereses por préstamos que no usa. En el 2022 batimos el récord histórico de desembolsos de organismos multilaterales con la Argentina superando los 5.023 millones de dólares y obviamente para el 2023 aspiramos a superar no solamente el nivel de cartera sino a superar el ritmo de desembolsos a los efectos de cumplir con el 100% de los desembolsos de cartera. Además de que estamos negociando una serie de líneas adicionales, tal vez la más importante con el BID relacionada con el impacto que la sequía producto del cambio climático está generando en nuestra economía y en la economía global obviamente. Y además el impacto que va a tener en términos de dificultades para los productores agropecuarios de toda la Argentina. Así que obviamente que lo más importante de lo que es la relación con los multilaterales es el flujo de capitales. El flujo de capitales neto en el 2022 fue de 1913 millones de dólares. Y en ese sentido avanzar con la firma de un acuerdo que es un acuerdo que de alguna manera nos permite no solamente mejorar el perfil de desembolso sino mejorar y asociar mucho más los desembolsos hacia donde tienen que ir, que es hacia la cartera del desarrollo productivo. Una cosa es tomar deuda para que se fugen capitales en la Argentina como pasó durante mucho tiempo y otra cosa es tomar deuda para financiar desarrollo productivo. En este caso estamos firmando un contrato de 80 millones de dólares adicionales enfocado en lo que es el desarrollo productivo de las MIPIMES, de las pequeñas y medianas y las microempresas. Con tres objetivos, desarrollo e innovación, sustentabilidad en los proyectos que financiemos y transformación digital con el objetivo de ir en todos los sentidos hacia una economía mucho más productiva, una economía más asociada con la innovación y una economía más asociada en el proceso industrial con lo que denominamos la economía 4.0. Tiene cuatro componentes, uno de aportes no reimborsables de 28 millones de dólares, un segundo de aportes no reimborsables para lo que es transformación digital con el objetivo de que haya MIPIMES 4.0, un tercero para lo que es la red federal de servicios de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y el cuarto para lo que es la contratación de los servicios de capacitación para avanzar en todo lo que es la mejora tecnológica. Yo quiero agradecerle al Banco Interamericano de Desarrollo porque obviamente es un aliado estratégico de la Argentina, aspiramos a seguir consolidando esa relación y aspiramos a que además en el periodo 2023 no solamente tengamos ampliación de desembolsos sino también que tengamos un mejor ritmo de ejecución por parte de la Argentina que no haga lo que ha pasado en otras épocas que es que la Argentina pague intereses por préstamos y desembolsos que no usa. Muchísimas gracias y felicitaciones al equipo tanto de internacionales como al equipo de la Secretaría de Industria porque tomar crédito para mejorar nuestras PYME tiene que ser un objetivo de todos.